Hola, muy buenas. Este es un café a la carta. En esta cajita vienen varios sobres con diferentes tipos de café. Con cinco tipos distintos. Por eso le llaman café a la carta. Vamos a abrir para que veáis. Este es japonés. Comprado en Hong Kong. Efectivamente. Tienen uno, dos, tres... Cuatro y cinco tipos. Así. Podéis ir variando. Es café instantáneo toda la vida. Pero con una selección. ¿Veis? Interesante. Es la única marca que he encontrado así. Normalmente vienen de un solo sabor, ¿no? O un solo tipo de café. No una combinación de varios. Quizás algo parecido sería el café en espresso. Pero este es café instantáneo de sobre. Para llevar. Hasta la próxima.